Ya, no juzgues un grandioso libro solo por su portada No sabes nada del por qué las heridas causadas En la cruzaba de abacada, quien lo que se han ganado De su maldita aceptación, idiotas, no soy esclavo Y tengo todo lo que necesito para triunfar Las situaciones fuertes las manejo con mi pulgar Está de más agradecerle a quien si no han apoyado Cuando lo he necesitado, cuando sin fuerzas he estado Cuando he creado mi propia cárcel, allí internado Nunca te he importado, si soy culpable, ni liberado He caminado por los valles de incertidumbre Permítame informar, es próximas paradas, la cumbre vengo del hunde Por ello estoy agradecido, de la mano de Dios Quien contra mí estoy bendecido, he conocido Las dos caras de la moneda, he concebido tiempo al tiempo Sin saber cuánto queda, sé que allá afuera Falta mucho por recorrer, lo importante no es correr Es en el camino aprender, logro entender El progreso tiene un proceso, confieso El maldito afán, por el culpable y mis tropiezo Soy de regreso, al mismo camino recorro A diferencia que esta vez voy con la astucia de un zorro Muy bien hoy, oh bro, el pasado oscuro lo borro Mañana no, tendré deuda, mi karma el Dharma lo cobro No busques un grandioso libro, solo por su portada No busques un grandioso libro, solo por su portada No busques un grandioso libro, solo por su portada No busques un grandioso libro, solo por su portada No busques un grandioso libro, solo por su portada No busques un grandioso libro, solo por su portada No busques un grandioso libro, solo por su portada No busques un grandioso libro, solo por su portada No busques un grandioso libro, solo por su portada Entre sábanas me encontraba Haciendo falsas promesas Dando mentiras que necesitaban Vistumbraba aquellos cuerpos Glorificaba Las escuchaba y descansaba Al saber no es lo que busco Las contemplaba Mover su trasero al son De te busco Te lo traduzco Ilustro amor Mi amor como en algún cuento Donde el autor es el reflejo Dejo mis argumentos Pero por dentro eres la única Es indecible La puerta al mundo casi imposible La felicidad en su pico máximo Es indescriptible Irrepetible Cada experiencia es un mundo distinto Viajando libre y sin mesura Respondiendo a su instinto Es el recinto Donde nacen sentimientos extintos Es el bendito freno Que controla bajos instintos Es un buen pinto Una caricia Presencia que no te asfixas calva Es reconfortante Instantes te pasan al alma No es un grandioso libro Solo por su portada No es un... Te me han hablado tanto Sin un argumento Sin un argumento No es un... No es un grandioso libro Solo por su portada No es un... De me han hablado tanto Sin un argumento Sin un argumento Michael Bowman J-2019 Dereble Y ha sido Urbana Plus Gracias por ver el video Gracias por ver el video